La denuncia constitucional en el marco de las protestas del caso 14N viene siendo manipulada en el Congreso por parte del congresista Alejandro Cabero. Él está omitiendo, descartando 24 pruebas que ha recolectado la Fiscalía cuando esto no es parte de sus funciones. Los congresistas que integran la subcomisión de acusaciones constitucionales solamente pueden admitir si es que va o no va la denuncia, además no pueden hacer movimientos o digamos eliminaciones de algunas pruebas, que es lo que está sucediendo. Son 24 y para mí, para nuestras familias, las más importantes son esta de que no se quisieron transmitir las marchas, quiere eliminar las declaraciones, los testimonios de los involucrados cuando en realidad hubo la clara intención de que la ciudadanía no pueda presenciar lo que estaba sucediendo en las calles con la brutal represión policial de quienes fuimos, somos testigos. Lo segundo es cuando Merino solicita al Mininter su guardia, su propia guardia presidencial y dentro de estos policías que él estaba solicitando ahora están denunciados en el proceso penal que se lleva en el Ministerio Público, lo cual corrobora de que sí tenía orden sobre la policía cuando él siempre lo ha estado negando hasta la fecha. Que Manuel Merino haya tenido autoridad sobre el Mininter para solicitar su guardia presidencial corrobora que él también podía dar las órdenes para detener la represión policial. La noche del 14, exactamente a las 7, él se entera de la muerte de Brian y pudo haber detenido todo. Y no, decidió irse a una reunión con sus congresistas hasta que a las 10 de la noche le vuelven a llamar para comunicarle la muerte de Inti. Y es ahí donde él recién decide convocar a una reunión cuando medio gabinete le había renunciado. Y otra de las pruebas que Cabero pretende borrar es que hay documentos que también corroboran la constante comunicación que había entre el Servicio de Inteligencia, el Mininter y autoridades del gobierno. Sí tenía Merino conocimiento de todo lo que pasaba y es mentira lo que él dijo en la reunión pasada, en la subcomisión, de que él desconocía todo. El señor lo sigue negando cuando las pruebas están allí y Cabero pretende eliminarlas. Nosotros como familia sabemos que detrás de esto hay intereses políticos, sabemos la posición que tiene Cabero, sabemos también la posición de quien actualmente preside el Congreso, quien es Mari Carmen Alba. En su momento hemos podido escuchar lo que ellos han opinado sobre esto y nos queda clara cuál es la posición. Lo preocupante es de que no están pensando en el precedente que se podría marcar, no solo para nuestras familias, tanto de Brian como de la mía, sino para cualquier otra familia que quede incompleta y los responsables políticos simplemente la saquen barata. Esa creo que es la preocupación de la que ellos están ahorita ignorando y es una oportunidad perfecta para poder hacerlo. Por otro lado, hay una campaña en Twitter, que las familias estamos con ayuda de varios colectivos proponiendo para que también se sumen. Es una pancarta con el hashtag no al blindaje Cabero, Pinti y Brian y justicia por las familias para que esto no se repita y esperemos que puedan sumarse a lo largo del día para hacer presión desde la ciudadanía.